Gracias por ayudar La cola, papi 0848 Está bonito Hoy sí, la coca, Toño, con ese Mira El rojito, el negrito El rojito con mi amor de Toño El de adelante, chécame la red de adelante ¿Qué es Toño? ¿Qué es Toño? ¿Quién es del año? Es 48 El primero es 18 ¿Quién queda luego ya? 29 Sí, hasta abajo, hasta abajo Tírale pues la reata Ahí va, ahí se fue Cuidado con una patada Cuidado con una patada La número 11, 4897 Sí, ya están No me lo muevan Eso Cemental ¿Cemental? Cemental Se me daba otra vez Se me daba otra vez ¿Eh? A esa le vendimos un cemental ¿Eh? ¡Así! Da uno Bien Este se me daba Está chulo ¡Suscríbete al canal! no lo ve ahí está la cola esa va a ser mía esa es la que usted decía papi no lo ve Oye, ayúdame, ayúdame, ayúdame. No es el capa. No lo ve que tanto. Bien. Acá está, ya ve. No, ahí está, viste. Como tú acá no has enonomio. 9 cuando se lo conozco. 10, 9, 72, si nega. Ah. No, le amarre. Si, si. Y aquí. la puerta abierta cual puerta si cerraba la puerta dejala abierta yo pensé que era aquella yo le dije dejala abierta pero pensé que era aquella eso dice aquí nada más la mía a ver de marcia también no tiene verdad hijo de los vaqueros no felipe no cierra uno felipe ese mío cola blanca negrito cola blanca agua está una patada ahí está cola 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 no 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 catalpa pelle bonita o estar seguro nieto de shaqira cabai 41 Proper y entonces que anda buscando allá pero entonces nos equivocamos con ese eso no que no ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!